El maldito referee Yo creo que estaba ya Válido Estaba fuera de la lucha libre Pero que es lo que pasa Nos echó a perder la lucha Además, debemos hacer una cosa Luego luego se vio Que estaba él con los boricuas Estaba pintando lento Se vio, se metieron de tope En cuenta 1, 2, 3, 20 Y se acabó Que le pasa? Estaba entre manos de cabrón Aquí, le mostraron los pinches boricuas Que se van a topar Con verdaderos luchadores Hijos, es un pinche malo señor Esto que me hicieron No va a quedar así Además, no es una cosa Todavía se está burlando se referir Se está burlando que nadie se burla de Dios De la lucha libre En verdad, nos hacen terciados Vamos a hacer una revolución Vamos a hacer muchos cambios Muchos cambios Que no van a ser los pintados Que no van a ser los pintados Que no van a ser los pintados Lo apuesto, lo te digo, lo verdad Lo juro, lo juro Por lo que te llamamos cibernético Ese vuelto se la va a acabar Ese referee, tiene aquí esos días puntados Y si no se me doy válido Lo voy a retirar Para que no se metan con nosotros ¿Qué te puedo decir? El único que te va a ser cibernético Se nos van a comparar FD, no te conocí ahí Pero ahora, si te metes con cibernético No te metes con nosotros Así que cuídate, porque ya te lo admitieron Si no quedaste inválido Prepárate Y vete un pronto a tu silla de ruedas Listo, nos tomó la directiva de Liga Elite Desabierto No estén jugando conmigo Si, estén jugando conmigo Y eso que se han haciendo con el referee Estás esperando que quiso Eso es jugar sucio Desabierto A la directiva de Liga Elite Que no jueguen conmigo Saben como me las gasto Y si quieren guerra, guerra van a tener